¡Aplausos! Andas comentando, andas presumiendo A toda la gente que conoces Que Diosito te ha premiado con algo muy grande Que todo lo tienes como Buti Andas comentando, andas presumiendo A toda la gente que conoces Que Diosito te ha premiado con algo muy grande Que todo lo tienes como Buti Esa es tu boquita mentirosa, vanidoso, yo a ti te conozco chiquisito Con tu manisito que tu llevas en el cuerpo, parece un chocolate sublime Esa es tu boquita mentirosa, vanidoso, yo a ti te conozco chiquisito Con tu manisito que tu llevas en el cuerpo, parece un chocolate sublime Para exportaciones Camila Así, así, Oscar Taibes, siempre por los Estados Unidos Andas comentando, andas prosumiendo, a toda la gente que conoces Sé que Diosito te empremiado con algo muy grande, que todo lo tienes como Guti Andas comentando, andas prosumiendo, a toda la gente que conoces Que Diosito te empremiado con algo muy grande, que todo lo tienes como Guti Esa es tu boquita mentirosa, vanidoso, yo a ti te conozco chiquisito Con tu manisito que tu llevas en el cuerpo, parece un chocolate sublime Esa es tu boquita mentirosa, vanidoso, yo a ti te conozco chiquisito Con tu manisito que tu llevas en el cuerpo, parece un chocolate sublime Y con mucho cariño, para el compositor más completo, Sergio Cárdenas Guamari ¡Sí! ¡Qué linda obra musical! Azotadora, castigadora, así comentarás de mi vida, papacito Todos me dicen, todos me llaman, que yo soy la escándida en Santiago Azotadora, castigadora, así comentarás de mi vida, papacito Todos me dicen, todos me llaman, que yo soy la escándida en Santiago ¡Vamos! Miguel Peña y esposa, Anika Román Dani Román Bonifacio, Rivera Román Lozano Y su linda madrecita, Paulina Lozano En los Estados Unidos Crucinio Coría y esposa, Miriam Camposano ¿Y dónde están los aplausos para Nelsa Camposano? ¡Bravo!